El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17.24 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un estudio más de nuestra Escuela Sabática Universitaria. Para comenzar, me gustaría que cada uno de los miembros de este equipo de eruditos estudiosos se presentaran, por favor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nelson Díaz, soy capellán de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas aquí en la Universidad de Montemorelos. Mucho gusto, mi nombre es Abigail Flores, soy estudiante de la Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Hola, ¿qué tal? Soy Eli Jerónimo, estudiante de la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales. Y su servidor, Alejandro Herrera, estudió actualmente la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales. Y antes de arrancar con nuestro estudio, quiero pedirle a nuestro pastor, por favor, que nos dirije en oración para ser bendecidos a la hora de estudiar. Ok, vamos a inclinar el rostro, cerremos los ojos para concentrarnos en lo que le diremos a Dios. Oremos. Señor, gracias por el privilegio que nos has dado en estos tiempos de estudiar acerca de la misión. Vamos a abordar un tema muy interesante y queremos pedir que seas tú quien nos guíe en los pensamientos, en las reflexiones, en los comentarios. Y que de esta manera podamos unirnos a la misión que nos has dejado de compartir con otros el Evangelio Eterno que es Cristo Jesús. Bendícenos pues y gracias porque podemos reflexionar en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Como lo dijo usted, pastor, es una lección muy interesante y uno de los personajes bíblicos más fascinantes para mí es Pablo, sin duda alguna. Me llama mucho la atención lo mucho que sabía, cómo estaba muy conectado con lo que sucedía a su alrededor. Y bueno, yo que estudio ciencias sociales nos dicen eso, que todo el tiempo estemos conectados, que no seamos ajenos, que tenemos que estar viendo las noticias, analizar. Y bueno, me imagino que Pablo tenía algo de eso, aprendía sobre las culturas, sobre sus religiones, una cosa increíble. Quisiera centrarme ahorita en el versículo de memoria que tenemos en esta lección porque ahí, de ahí se desprende una pregunta muy interesante. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17, 24. Abby, cuéntame, ¿qué significa para ti esto que Dios no habita en templos hechos por manos humanas y si desafía tu concepto o nuestro concepto de lo que a veces llamamos casa de Dios? Bueno, en principal me gustaría dar un contexto de por qué Pablo dijo esto y pues vamos a acompañarnos a la Biblia, que es en el mismo capítulo 17 de Hechos y menciona que Pablo estaba en Atenas. Atenas se conocía porque ahí también había mucho lo que idolatría. Por lo tanto, vemos que realmente los ídolos eran parte de una vida cotidiana de ese tiempo y por lo tanto el poder es pues predicar el nombre de Dios como un Dios. Ellos podrían decir un Dios más, ¿no? Un Dios más como otro ídolo que tenemos aquí. Y algo que yo puedo entender con respecto a ello es que Dios no habita en un templo físico, o sea, no es su casa física. ¿A qué me refiero? De que como, por ejemplo, yo vivo en tal colonia, ahí no. Sino yo creo que lo que podemos ahí mencionar el versículo que dice que no habita en casa de hombres es como que no podemos encajonar a Dios en un lugar, espacio y tiempo, hablando de un templo, como de que ahí está solamente su presencia. Porque podemos darnos cuenta que realmente así es la idolatría. O sea, la idolatría pone en juego a un ídolo de tal forma de cual lo pone ahí, como que ahí está la presencia de ese ídolo y por lo tanto ahí está su poder. Entonces realmente creo que el poder decir que no habita en templos hechos por hombres me da noción a decir de que Dios es un Dios tan grande que obviamente que su casa no es un templo físico. Y por otra parte nosotros hemos escuchado que casa de Dios, que todo esto, realmente no nos está diciendo Dios que no nos dejemos de congregarnos. De hecho, hay un versículo en la Biblia que me gustaría que me acompañaran. Hechos Hebreos, perdón, 10.25, que dice que no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis a que el día se acerca. Entonces yo puedo expresar que casa de Dios referimos a que la presencia de Dios está ahí. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Abby, por esta respuesta tan completa. Y sí, exacto, nos acabas de poner en contexto. Pablo se encontraba ciertamente en Atenas y como tú dijiste, una ciudad llena de ídolos, llena de idolatría, pero también era una ciudad prominente en la época de la antigua Grecia, ¿no? Y ya su influencia ha permanecido hasta el día de hoy, ¿no? A través de la filosofía también. Alex, si me permites, quizás para andar un poquito más en lo que se mencionó, es importante reconocer que este contexto nos dice por qué él dice esto, ¿no? Como mencionaste, era una ciudad pagana y entonces la gente pensaba que los dioses los necesitaban a ellos para adorarlos. Es decir, había una codependencia. Yo necesito al Dios para que haga algo por mí, pero el Dios me necesita a mí como adorador. Y entonces por eso Pablo menciona de que no necesita templos, porque ellos creían que al hacerle el templo a Dios, el Dios les iba a hacer un favor, pero ellos también se iban a ver beneficiados de alguna cosa del Dios. Es decir, Dios me necesita a mí porque él necesita que lo adore. Y entonces es por eso Pablo que dice, y lo mencionaste muy bien, él no está diciendo que no es bueno que tengamos un templo, sino esos templos que buscaban de alguna u otra manera manipular al Dios y que el Dios se beneficiaba del templo. Y dice, Dios no nos necesita. Él nos da un privilegio y presenta a un Dios que rebasa esa cosmovisión de dioses que utilizaban al ser humano o que de alguna u otra manera se servían del ser humano para sus propósitos, ¿no? Quizás para ponerlo un poquito también. Ok, muchísimas gracias, Pastor, también por complementar. Yuli, pensando en que Pablo está en Atenas y él pudo haber llegado rompiendo todo, diciendo, ustedes están mal, todo lo que están haciendo aquí están mal, lo van a hacer salvos, el fuego los va a consumir. ¿Qué te dice a ti la lección del domingo sobre cómo abordó Pablo a las personas? Sí, claro, como tú lo mencionaste, Pablo estaba enojado. Al ver esos ídolos, tantos ídolos que los griegos adoraban, estaba enojado. Pero lo ganó más la compasión, porque el Señor sabía que también quería que esos paganos se salvaran. Entonces, lo ganó más la compasión. ¿Cómo llegó Pablo a predicar el evangelio de Jesús, de Cristo? Se adaptó. Pablo conoció la cultura, porque ese erróneo, ¿cómo va a querer predicar del Dios, de un Dios que los griegos no conocen? Como tú dijiste, Atenas era una ciudad prominente, fue cuna de grandes pensadores, Aristóteles, Platón, Sócrates. En esos estaban rodeados de eso y tantos ídolos. Entonces, Pablo se tuvo que adaptar a la cultura, tuvo que conocer. Nos dice que él estuvo en el mercado, convivió con la gente y así pudo obtener información y así poder, ok, buscar la manera de meter a Dios, que lo conozcan, presentar. Me recuerda también la historia de los tres hebreos. Cuando estaban en el horno, había una cuarta persona. ¿Y cuál fue la expresión del rey Nabucodonosor? Hay una cuarta persona y se parece al Hijo de Dios. ¿Cómo conoció Nabucodonosor? ¿Cómo ubicó que era el Hijo de Dios? Si no lo adoraba, no lo conocía. Porque los tres hebreos lo reflejaban. Fue lo mismo que sucedió con Pablo. Pablo conoció, pero también tenía una conexión grande con Dios que pudo reflejarlo y así los griegos pudieron verlo. Ok, Juli. Muchísimas gracias. Ahorita vamos un poquito más a eso. Es hora de la pregunta que le haremos a nuestra audiencia y dice, ¿qué puentes y puntos de contacto se te ocurren que abrirían oportunidades para una conversación más profunda con personas que creen diferente a ti? Yo creo que la empatía para poder congeniar con el otro, porque es indispensable para poder comenzar a tener una buena comunicación con los demás. Podría ser haciéndonos amigos, buscando puntos en común, actividades, temas que nos gusten, para así poder profundizar más con ellos y volvernos amigos. Bueno, yo considero que una parte importante de estrechar un puente o punto de contacto con una persona es escucharla primeramente. Primero que nada debemos tener muy presente que somos diferentes y desde esa diferencia partir hacia una escucha empática, saber qué es lo que me quiere comunicar la otra persona. Y podemos nosotros detonar alguna conversación en común como es el acontecer actual, ¿no? Las guerras y todas estas señales que ya estaban predichas y de ahí podemos nosotros entablar una conversación profunda con aquellos que piensan o creen cosas distintas a nosotros. Creo que la mejor manera de acercarse a una persona con la cual no comparto creencias es a través de pláticas un poco más personales con esa persona. Tal vez hablando de ese tipo de cosas se puede llegar a algo en común y se pueda abrir un poco más a escuchar creencias las cuales no son las suyas. Agradecemos las respuestas de nuestro público, quien siempre estamos contentos que colabore con nosotros y comparta. Y esto sigue. Vamos a la parte del lunes y en esta sección me va a permitir dejar una pregunta sobre la mesa. Miren, Pablo se encontraba en Atenas y me encanta, me llama muchísimo la atención el hecho de que como él era muy culto, muchas personas de ahí lo escuchaban. Había como que una cultura bastante fuerte, un público, no sé si de manera general, pero sí había al menos cierto sector que lo escuchaba, que le impresionaba esta nueva doctrina, estas nuevas palabras que Pablo tenía para ellos. Yo una vez le pregunté a un estudiante de teología, oye, ¿por qué estás estudiando teología? Dice, es que a mí me encantan los temas teológicos profundos y me gusta aprender, no sé, me comentaba algo de maestría, doctorado en divinidades, cosas como esas, ¿no? Que yo en mi vida había escuchado y me dice, oye, es que ¿quiénes van a alcanzar a esas personas? Basta con abrir YouTube, ponemos diálogos, perdón, debates ateos, cristianos, y hay algunos debates de muy alto nivel, entonces necesitamos a esas personas que estén conversando también de parte del cristianismo. Y ahora, después de que Pablo tuvo esta experiencia, experiencia, perdón, en Atenas, con los filósofos, con personas que creían cosas muy distintas, él llega a la conclusión y dice, me propuse no saber nada más, más que a Cristo resucitado. Y esta pregunta la dejo sobre la mesa. ¿Será que nuestro mensaje, nuestros contactos misioneros, en nuestras pláticas, incluso si alguien tiene la oportunidad de predicar a parte del pastor en el púlpito o de dar alguna clase, ¿será que nuestro tema es cristocéntrico? Este es muy importante, me llama mucho la atención porque, bueno, desde el área que yo estudio matemáticas, podemos ver que desde el mismo, los guiergos, salen Sócrates, entre otros filósofos, que realmente aportan mucho hoy en día. Y me llama la atención cómo en Hechos 17, 21, Pablo les dice, bueno, menciona la Biblia, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir oír algo nuevo. Sin duda alguna, como tú lo mencionaste, había personas muy filósofas, muy inteligentes e intelectuales, que obviamente que sabían de distintas muchas cosas, pero sin duda alguna no tenían lo esencial de todo, que es Cristo Jesús. Porque en sí la misión es compartir de Cristo Jesús. No tiene esencia si no es Cristo Jesús, porque es el que vino para morir a tu salvación. Entonces, si nosotros no compartimos, perdón, a Cristo, quiere decir que estamos hablando en vano, puras palabrerías, porque el sentido es el mismo Hijo que murió, que resucitó y vendrá por mi pueblo otra vez. Y es lo que ellos no le tenían, o sea, podían ser intelectuales, inteligentes en todo lo demás, pero sin duda alguna no tenían ese mensaje, que iba a retumbar sus mentes y sus corazones, porque eso les iba a dar un sentido a que la vida no se quedaba corta con lo que estaba pasando, sino que tenía próximas, grandes cosas que se iban a ver con la venida de Jesús. Quiero compartir algo que se me hace importante. En estas semanas hemos estudiado y empezamos hablando de que la misión empieza con el prójimo, como los cercanos, luego los necesitados, o sea, los que se les ve que necesitan algo, luego nos llevan a aquellos que tienen todo, es decir, los encumbrados, que parece ser que necesitan nada, y ahora estamos empezando a estudiar los no alcanzados. Entonces, es importante entender que aquí se nos está colocando el contexto de aquellas personas que no creen lo mismo que nosotros, es decir, si una persona es ateo yo no puedo llegar, mira, la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, el ateo me va a decir, espérate, pero eso es que para mí ese libro no es inspirado por Dios, ¿no? Entonces, quizás, cuando Pablo se acerca a ellos, yo creo que hizo de la manera adecuada porque tendió puentes, él les dice, ustedes son muy religiosos, y sí lo eran, o sea, rescata lo positivo para crear una conexión y llevarlos a ver a Cristo Jesús, claro, la respuesta de algunos molestó a Pablo, porque Pablo era un hombre temperamental, y entonces cuando algunos empezaron a reír y todo esto, aunque algunos sí creyeron, Pablo dijo, ¿saben qué? Pues definitivamente el centro de nuestra predicación debe ser Cristo, no significa que él no presentó aquí a Cristo porque les presentó al Dios no conocido, pero más adelante, él cuando dice, me he propuesto, vamos a ver otra cosa, que a Cristo y esté crucificado, es el asunto de que el mensaje, el centro del mensaje siempre es ser Cristo, y aquí él lo hizo, ¿no? No estaba invalidando lo que le hizo en Atenas, porque en Atenas él logró llegar a algunos y algunos creyeron por el mensaje de él, simplemente son dos momentos diferentes donde se da respuesta a dos inquietudes diferentes, pero es muy valioso lo que le hace aquí, y es lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿qué compartimos? Digamos, si yo me acerco para compartir con un musulmán de mi fe, ¿de qué le voy a hablar? Bueno, de estilo de vida, porque los musulmanes siguen nuestro estilo de vida. Si me acerco con un judío, bueno, podemos platicar del sabat, de aquellos elementos que compartimos, y todos los seres humanos tenemos áreas de conocimiento que pueden ser cercanas, y atrás de las cuales nosotros podemos iniciar un puente para luego llevarlos a eso que ellos no conocían, porque luego les dice, después de presentarles, ah, qué bueno, que son religiosos, pues saben que ustedes tienen un templo en Dios no conocido, ¿saben qué? Yo sé quién es ese, y entonces, wow, espérame, dime quién es ese, entonces creó ese puente, ¿no? Ok, pastor, muchas gracias, y usted lo dijo, y es uno de los, yo lo llamo un gancho, ¿no? El ver ese, qué podemos decir, ese cuadro que decía el Dios no conocido, y tomar eso para decir, yo creo que aquí puedo agarrarme para predicar, para decirles, ya empieza todo un discurso, oye, ¿quién puede desarrollar todo un discurso en base a algo que ve en ese momento? O sea, me parece algo brillante y algo que me imagino que fue don del cielo, don de Dios, darle esa capacidad a Pablo para poder hacer eso, de básicamente un cuadrado de, no sé, qué material podría ser, de piedra. Y esta pregunta también la pongo sobre la mesa, es, ¿qué podemos rescatar de esto que él hizo, de no, de respetar, de observar, de no criticar directamente? Yo siento que podemos hacernos la pregunta, a veces, ¿será que actuamos como los fariseos? Tajantes, duros con la palabra de Dios, porque creemos que es como si te agarro la Biblia y te la pongo en la cabeza para que te invadas de todo el conocimiento. Creo que algo que hizo Pablo es que era prudente en la forma en la cual lo observaba a los demás. Creo que la forma en la cual nosotros vamos a ver el mensaje tiene que ver que también conozcamos a las personas que les vamos a platicar, porque si no sabemos conocer las características que tienen, obviamente nos va a ser imposible establecer puentes que sea el pastor, no, puentes que nos permitan unir y de poder lograr que el mensaje, porque si nosotros no hacemos eso, el mensaje siempre va a ser tajante y siempre va a ser duro de entender y sobre todo, el mismo Jesús hablaba en parábolas con el sentido de que los demás conocieran de lo de su mensaje a través de estas hermosas historias y pues ejemplos más que todo. Ok, Abby, muchísimas gracias. Vamos ahora a preguntar a nuestro experto y la pregunta es la siguiente. Presta atención a la apelación de Pablo al mundo creado y a Dios como creador. Ver también Romanos 1, 18 al 25. ¿Por qué es este un buen método con la mayoría de la gente, al menos para empezar? ¿Qué tiene el mundo creado que señala a Dios con tanta fuerza? Todo ser humano sin excepción en algún momento de su vida se pregunta ¿de dónde venimos o de dónde vengo? Por eso es una buena manera de introducir a las personas para alcanzarla para Cristo, presentando el tema de la creación. ¿Por qué? Porque es importante que una persona, antes de reconocer a Dios como su Redentor, la reconozca como su Creador. Es interesante, por lo tanto, también cómo la Biblia se introduce, no perdiendo en presentar primero al personaje principal de la historia. Y por eso en el versículo 1 de Génesis, en el versículo 1 del capítulo 1, dice, en el principio Dios. Entonces, por lo tanto, ¿qué tiene un mundo creado o el nuestro mundo creado que señala a Dios con tanta fuerza? Déjenme presentarles algunas razones. Primero, ofrece o señala a Dios como el protagonista de la historia de la Biblia y la historia del mundo. Segundo, no deja lugar a dudas el papel que Dios tiene en la historia, incluso antes de ella. Tercero, el hecho de que Dios creara todas las cosas buenas y ordenadas, proporciona el marco apropiado para que comprendamos su carácter. Dios es bueno. Cuarto, como Pablo menciona, la creación señala su eterno poder. La complejidad y la belleza del mundo natural apuntan a un Creador poderoso. Y quinto, señala que los seres humanos tenemos la responsabilidad de reconocer a Dios a través de la creación y tenemos la responsabilidad de darle consecuentemente la gloria. Sexto, nos advierte sobre las consecuencias de ignorar o negar la evidencia de Dios en la creación. Por eso es importante abordar a las personas desde la perspectiva primeramente de la creación. Agradecemos a nuestro experto, quien nos da una cátedra con las respuestas que nos brindó. Pastor, usted mencionó que Pablo elogió ese fervor religioso que tenían los atenienses. También él mostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que había aprendido. Y yo siento que esto, algunas de las cosas que hizo Pablo, podrían ser consideradas controversiales ahorita, podrían incluso molestar a algunas personas. Dice, después de esto compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente. Pero lo que más me impresionó a mí es, dice, es interesante señalar que Pablo citó a algunos de los autores atenienses que habían escrito algo bastante cercano a la verdad bíblica. Yo creo que de repente hay una noción de que si no está en la Biblia o si es algún otro escrito de alguna otra religión, no hay puntos en común. pareciera como si fuera todo, como si todo estuviera separado, ¿no? Todo estuviera... Fueran opuestos, como quien dice. Exacto. Y hace rato mencionaba usted lo de los musulmanes, lo de los judíos, pero también tenemos muchísimas cosas en común con nuestros hermanos católicos, nuestros hermanos cristianos evangélicos, nuestros hermanos pentecostales. Y a veces esas diferencias como que podrían ponerse en frente de ese contacto entre una persona y otra, esa confraternización y ese amor que Dios desea que manifestemos hacia todos de manera, como lo decíamos de Abraham, un amor incondicional hacia todos. Ahora, quiero también preguntarles, ¿ustedes consideran que una preparación así como la que tenía Pablo, o que Dios tiene personas así que necesitan prepararse intelectualmente para poder predicar el Evangelio, para poder predicar a Jesús también, como lo decía, Sabi? ¿Será que es necesario eso, personas intelectualmente preparadas para eso? Yo creo que sí. Es más, recuerden, estamos en el contexto de personas que piensan totalmente diferente. Entonces, Dios espera que nos preparemos, porque si Dios nos dio cerebro, no solamente es para ejercer una profesión. Ustedes gastan mucha neurona estudiando, pero a veces no le gastamos neuronas a los temas del Evangelio. Y Dios espera que si yo me propongo, por la gracia de Dios, alcanzar una etnia, se les llama, o un grupo que no ha tenido ningún conocimiento de Cristo, yo hago una investigación, me documente. Pablo, por su gran cultura general, tenía elementos que conocía de ellos. Y algo que tú mencionabas, y quiero aquí ser claro, es, toda verdad es verdad de Dios, no importa dónde se encuentre. La Biblia es el compendio de las verdades esenciales para la salvación. Pero en las ciencias de la química, de la biología, de las matemáticas, en las ciencias sociales, en la sociología, encontramos elementos que son verdad de Dios, y no importa que lo diga un ateo, pero es una verdad, y toda verdad procede de Dios. Entonces, yo sí creo que tenemos una responsabilidad de prepararnos. Lo interesante sería que nosotros decidiéramos, ¿saben qué? En algún momento a mí me gustaría alcanzar esta etnia, este grupo que no ha escuchado nunca de Jesús, y entonces yo me prepare, conozca su idioma, conozca su cultura, y trate de anticipar qué elementos comunes podemos tener, y dónde tendría que haber yo ese salto que dice la lección que hizo Pablo, porque en un momento Pablo nos dijo, sí, muy bonitos, muy religiosos, que bueno, adiós, no, sino espérense, les vengo a hablar del Dios no conocido, y miren, ese Dios, esa ciencia, y entonces dio el brinco a esa nueva información. Entonces, yo sí creo que necesitamos prepararnos. Y si algunos dicen, bueno, pues a mí se me dificulta porque tengo una familia y no puedo irme a la ventana 1040, esos países que se encuentran allá en Asia, donde nadie ha conocido a Cristo, bueno, puedo contribuir con mis oraciones, mis ofrendas, orando por esas personas que se preparan, y que van, y que están cumpliendo esa misión tan importante. Ok, Pastor, aprovechando, en una frase corta para concluir, ¿con qué se queda de la lección? Con que todos tenemos una parte, y ojalá todos en algún momento en nuestra vida decidiéramos alcanzar a alguien que nunca ha escuchado de Cristo Jesús, no solo aquellos que ya conocen como son los hermanos católicos, evangélicos, o protestantes. Ok, gracias. Abby. Todo lo que hagamos tiene que estar centrado en Cristo. Todo, todo. Nosotros nos piden en educación que toda nuestra cosmovisión sea implantada dentro de nuestras clases, y creo que lo que yo me quedo es que todo lo que hago tiene que ser, perdón, cristo, cristo-céntrico, y de igual forma, debo de prepararme para ir a los no alcanzados, e incluso a los intelectuales. Gracias. Yuli. Antes de ir y predicar el Evangelio a aquellos que no conocen a Cristo, primero tenemos que prepararnos en todas las áreas posibles para así estar listos e ir y cumplir la misión. Ok, y yo me quedo con la disposición que Pablo tuvo de enfrentarse a lo desconocido, por así decirlo, estar en un lugar completamente ajeno a él, mezclándose con personas, al igual que Abraham, que no pensaban igual que él, y tenían una cosmovisión totalmente distinta. Y bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa de estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Nos vemos la próxima semana con la siguiente lección. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!